Chiquitita, tell me the truth I'm a shoulder you can cry on Your best friend, I'm the one you want Estamos muy contentos aquí en Diseño Jessica y está recibiendo a Mayran su vestido de 15 años ¿Cómo estás mi amor? ¿Contenta? Sí, muy contenta Pues mira, en estos momentos se lo está entregando, se lo entrega Diana y Brendita, estás con la señora Vicky, platícanos Así es, nos viene, estamos en este lugar donde hay vestidos hermosos, señora pero díganos dónde están ubicados Bueno, estamos aquí en la 3 de Mayo, en la colonia 3 de Mayo que pertenece al municipio de Zapata Está a una cuadra de la entrada principal Tenemos las sucursales del centro también que está en Norelección, número 21 Ok, perfecto, y los números de teléfono para que la contacten En el centro 314104 y en la 3 de Mayo 326-1701 ¿Algún correo electrónico? Sí Jessica, 15 años con número romano 1, arroba hotmail.com Realmente tienen que venir a este lugar, es un lugar hermosísimo Es el paraíso de las quinceañeras en Cuernavaca No hay otro lugar con esta gran cantidad de diseños, colores, texturas Pero sabe que es lo más importante de todo, diseños exclusivos para usted que está buscando tener una fiesta espectacular Como la de Amairán Así que búsquelos Están aquí en la colonia 3 de Mayo Y también en el centro El correo electrónico Jessicaxb1, arroba hotmail.com Muchísimas gracias a Diseños Jessica Y continuamos Vengan a este lugar, realmente es el paraíso, Brendita Están preciosos los vestidos Mira que hasta a mí se mandó a tener uno Pero bueno Vengan aquí a Diseños Jessica Esto es un reporte especial de los hijos De La Guayaba ¡Gracias!